Y seguimos con el tema que va a ser importante durante toda la pandemia, por decirlo de alguna manera. Él es secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación. Estamos en comunicación con Eduardo López. Un gusto, Eduardo, Oliver Ursen, Mariens, Monzón, aquí en Aligar Mi Amor. Los saludamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por llamar. Un gusto. A usted por atendernos. Bien, Eduardo. Buenas tardes. La primera pregunta tiene que ver, bueno, venimos tocando el tema de los aumentos indiscriminados de contagios que atacan básicamente al espacio educativo, que es el que se muestra más desprotegido precisamente por las autoridades de la ciudad. ¿Qué análisis y qué propuestas están desarrollando para combatir esto desde UT? Exactamente. Tengo un poquito de retorno. No sé si me lo pueden bajar. O sea, me escucho a mí mismo. Pero ahí está, ahí bajo. La educación tiene una dimensión de ordenadora social muy grande. Entonces, cuando la Corte Suprema de Justicia dice que hay que volver a la presencialidad en Capital Federal o que hay que seguir en la presencialidad, dice que 800.000 personas se movilicen. Es mucho. Somos tres millones los portenitos. 800.000 personas, bueno, alrededor de un tercio. Eso hace que suba la curva de contagios y que suceda lo que está sucediendo, que es que ya hay 14 docentes fallecidos en menos de tres meses, 10.762 contagios reconocidos por el gobierno de la ciudad en las escuelas, pero aparte sube la población porque esos 10.000 contagiados en las escuelas vuelven a las casas. Es una dimensión muy grande. Y por supuesto la Corte Suprema decide esto a distancia y por su... para no contagiarse. O sea, la Corte Suprema dice que no hay pandemia en la ciudad de Buenos Aires, que no hay motivos para que las escuelas pasen a la virtualidad y ellos están de manera virtual hace un año y dos meses. Eduardo, una... Bueno, varias consultas en una, ¿no? ¿Qué pasa con los descuentos a los docentes? Tal vez tiene que ver con una presión esto. Las faltas de los estudiantes en secundarios donde es bimodal. Hay familias que deciden no mandar a sus hijos a la escuela, pero las faltas en el secundario después de 15 creo que uno se queda libre, ¿no? Ese es un tema. Como no está avalado el DNU Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, es otro país, por decirlo de una forma irónica, ¿no? También eso, tengámoslo en cuenta, por favor. Esta cuestión de las... tener que mandar un mail como familia a la escuela diciendo que no estamos de acuerdo con la presencialidad que adherimos al DNU Nacional. Y por otra parte, hay algunas familias o algunas integrantes de familias que lo he escuchado, sinceramente, es que... Y bueno, hay que mandarlos. Igual en algún momento nos vamos a contagiar todos, como las gripes. ¿Qué podemos responder a estas consignas? Bueno, que hay algo positivo, que es que es el gobierno el que está presionando para que vayan los maestros, para que vayan los estudiantes y para que las familias manden a los chicos. A los maestros, ¿cómo los presiona? Les descuentan los días de paro. Es decir, los hace elegir entre no comer o enfermarse. Es una presión fuerte porque ganamos poco, 40.000 pesos, y le descuentan por semana 10.000 pesos. Entonces, bueno, o no comes o vas y te contagiás. Pero claramente los maestros quieren estar en la virtualidad y no quieren ir a la presencialidad como Rosencrantz. Quieren hacer lo mismo que Rosencrantz. Que gana un millón de pesos por mes. Pero bueno, la familia es igual. La familia no es que están enviando a los chicos. El gobierno presiona a las familias para que envíen a los chicos. Diciéndoles, vamos a sacar las vacantes. Las familias y los docentes quieren pasar a la virtualidad. Recién nos comunicábamos con la vicerectora del Nicolás Avellaneda. Sí, que renunció a ser rectora al puesto. Claro, renunció. Ella tenía un proyecto en el Avellaneda que era, bueno, un sistema mixto, donde iban pocos chicos, pero se educaban en la virtualidad. ¿Qué dice el gobierno de la ciudad? No, todos. Vayan todos. Vayan todos. Un poco lo que decía el vecino autoconvocado recién. Quieren que nos contagiemos. Ahora, la comunidad educativa defiende la vida y la salud. Solo el 20% de las escuelas porteñas va a la presencialidad. El resto hace caso a la defensa de la vida y la salud. Hace caso al DNU. Hace caso a las leyes vigentes y no hace caso a Rosencrantz. ¿Y cómo es? Es decir, las escuelas están semivacías. ¿Por qué? Porque hay retención de servicios, pese a los descuentos. ¿Por qué hay un paro de los estudiantes secundarios de la SEP? Que dicen, no vamos, nos educamos a distancia. Igual los estudiantes de la SEP, igual las familias. ¿Por qué hay burbujas pinchadas? ¿Por qué hay contagiados? ¿Por qué hay aislados? Por todos esos motivos, la apotegma de la reta. Van todos, todos los días a todas las escuelas. No se cumple. El impotente de llevar adelante esa política negacionista, es la reta. Nuestra medida es de autodefensa y salvavidas. Totalmente. Eduardo, le hago una preguntita más. Y tiene que ver precisamente con esto que usted estaba diciendo, pero me parece que es bueno reiterarlo. Que tiene que ver con los niveles de articulación que se pudo hacer hacia el interior de la comunidad educativa, con los padres, con las familias. Bueno, esto de los estudiantes en la Federación de Estudiantes es fundamental. ¿Cómo hacemos que esto llegue a otros sectores de la población? Porque lo que uno ve es que el discurso hegemónico, el discurso de los grandes medios es brutal. Uno sienta en las redes, ve que las escuelas son la garantía de la educación. Gente que no se preocupó jamás porque las escuelas estén en condiciones, tengan los materiales que tengan, los docentes tengan el sueldo y la capacitación y el descanso y la tranquilidad necesarias. Hoy necesitan que las escuelas estén abiertas como si fuera, no sé, un lema casi de partido de fútbol, ¿no? En el día del Superclásico lo podemos decir. ¿Cómo rompemos este muro informativo? Por abajo, por abajo. Como lo estamos rompiendo, en las redes perdemos 10 a 0. En los medios perdemos 20 a 0. En las escuelas están semivacías y creo que en las calles. Hoy es 15 de mayo. En 10 días hay que hacer una gran caravana a la Corte Suprema de Justicia, con todos los cuidados, con todos los protocolos, con dos ejes, a mi modesto entender, por la democracia y por la vida. Lo que decía el vecino de recién, nos queremos cuidar. Los pobres, los trabajadores, también nos queremos cuidar. También queremos vacunas en la Ciudad de Buenos Aires y no tenemos plata ni la vergüenza ni la desvergüenza de Macri de irse a vacunar a Miami. Queremos pasar esta pandemia con los cuidados que lleva adelante el mundo, que lleva adelante Alemania, Uruguay, Chile, el conurbano. Es decir, con estos índices de educación en la virtualidad. Ahora, queremos el mismo trato que tienen los abandijas de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? A ver, ¿por qué los medios esos no dicen Rosencrack, anda a laburar? Rosencrack, ¿por qué no vas a la presencialidad? El Palacio de Justicia de la Corte Suprema está vacío, y no me refiero a los trabajadores que los defiendo, yo conozco a los trabajadores judiciales del Citraju, sino a los cinco abandijas que decidieron en sus mansiones que vayamos a la presencialidad. Bueno, nosotros tenemos los nombres de los 14 docentes fallecidos por ir a la presencialidad, y de los 10.762 contagiados por ir a la presencialidad. El 25 de mayo se lo vamos a llevar a Rosencrack, que no va a estar ahí, porque está en su country, pero si tuviese el decoro, el alma, no sé, el pudor de ir, vería los nombres de las víctimas de las decisiones que él toma por Zoom. Bueno, se la vamos a llevar al 25 de mayo. Eduardo López, secretario adjunto, estaba pensando en las vacantes, que ya deben estar todas al día, y estaba pensando en la infraestructura de las escuelas también, que seguramente están ya perfectamente solucionados ese problema. Achicaron el presupuesto en infraestructura, me olvidé de decirlo, te agradezco. En el año de pandemia, en diciembre, redujeron un 70% el presupuesto en infraestructura, en barbijos, en alcohol en gel, en alcohol reducido con agua, en detergente, en lavandina, y así quieren abrir las escuelas. Bueno, nosotros estamos en contra del negacionismo sanitario, y el pueblo está en esta lucha contra el bolsonarismo porteño. Eduardo López, secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación, muchísimas gracias por este ratito con alegar mi amor. Gracias a ustedes, y gracias por el compromiso de siempre que tienen en defensa de la vida y los derechos humanos. Abrazo inmenso. Gracias a ustedes, y gracias por ver el video.